Todos disfrutamos en familia de la playa. Cuando escuches este sonido... No te alarmes. Se trata de las pruebas del sistema de alerta temprana ante posibles tsunamis y desbordamientos de represa SAT, que empezarán este 2 de septiembre. Todos los miércoles y domingos, a las 12 del día, se activarán las sirenas del SAT en las provincias de Manaví y Esmeraldas. Recuerda, estos sonidos son preventivos.